Este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Organizaciones sociales y sindicales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana protagonizaron una marcha desde el Alto hasta el Centro Político de la Paz para reivindicar la democracia y manifestar su apoyo al actual gobierno. Respeto a la democracia, respeto al voto del pueblo, eso estamos pidiendo. Y estamos exigiendo también un rechazo contundente al golpe de Estado, a esta desestabilización política, económica y social que intentan algunos grupos políticos. La COP y sus afiliados, incluyendo más de 70 organizaciones de la COP del Alto, juraron proteger el orden constitucional y asegurar que cualquier intento de desestabilización sea enfrentado con unidad y determinación. La democracia ha sido conseguida con sangre y luto, lo cual vamos a hacer respetar. La vacía marcha reflejó el respaldo a los principios democráticos y una firme postura contra cualquier acción que pueda poner en riesgo la gestión gubernamental.